De lo más normal, acabas de terminar una relación y de repente Cuando suena tu celular hasta te espantas y dices, ah chihuahuas, ¿quién serás? Es más, vas por las tortillas, vas bien tranquilo con las chicas acá y dices, ¿quién me podrá llamar? Tú de lo más, de lo más tranquilo Me está llamando mi ex Y yo no sé qué hacer Yo lo que haría luego luego sería bloquearlo, eh Mira, ponle atención a la letra Cuando ya no quieres que nadie te moleste Me está llamando mi ex Y yo no sé qué hacer Bienvenidos hoy Ella me dice que Y con ustedes se diviertan Vane 97 Ya no sé qué hacer Y se las vamos a dedicar a todas las chicas y a todos los hombres que ya no quieren que los molesten su ex Y que van a chau Ahora Vane 97 Las hombres 18 La banda del Arenal Se tratan de la Arenal Y todos los huevos Para Elani hasta Lázaro Cárdenas De padre de Lerón Y todos los huevos Están ya Ojo de agua Para el Están Para el Están Chuchito Viti Liglani La Bella Imel Anelaba el 27 Para toda la Zul y Tres El Barrio Boca Para Abraham y Gusano Giovanni Para César Ramiro Bebé Para el Pony siempre con la Fania La Bella Chistina La Seca Digital Para toda la banda tóxica El famoso Horacio El famoso Nicaragua Para Alba S.H.O.S.A.G.I. Para la banda de Henry Hidalgo Para Ponce de Bacanwai Vicente Y toda la banda Fania No Ya no Ya no Así estamos bien tranquilos Como extraño El de bares y cantitas El de bares y cantitas El chigón de las caminas El de bares y cantitas Anel 97 Organización Mati Nenita Records Eres todo Nomón Mi chica Fania Nueva es Chienes Trapadón y TV Para la banda de Coronado Hidalgo Mi goma del mera Quisabro por amor La hermosa Fe Y sea Mania Con la banda tóxica otra vez Nicaragua Horacio Para Alba Chió Para S.H.I.L.A.G.A.Y. Y la banda de Henry Así es para José Bacanwai y Sané Vicente Siempre con la mania Y que ya no nos llamen Así estamos bien tranquilos Salón Publicidades Hernández Sonido súper cuacho, de regreso, la bala que nunca se fue, solo andaba de parada, toda la fuerza sea, para el 97, producciones vivo, siempre con la palia, organiza el clínico Cicuacos, por 10, 97, para la gente bonita Casa Blanca, en Dasta, para Víctor, 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 Rudy, Luis y Lechis, el Nico, yo de Choco, Lumpita, para Salle Yona Panichita, para el 97, los niños Tepa, el pato y el loco, para las ratas, peces, poques, cachorros, caricaturas estas noches, para Cochabelo, organización Mofleros, el barrio Capulín Buenas Noches, por otra cuello, y la banda desde Puebla, que radica el dinarco, bienvenidas hoy, Sabon, Sonido súper cuacho, para el señor Ariel, del Salón Los Retis, Panelo 97, ya no me mates, Anneli, lo dice Giovanni, ahora, Pania, bienvenidas hoy, y sale, no está lloviendo, no está tonando, Panameráticos 13, que se están reportando, el famoso patachín, publicidad de Espeña, para Discos Mato, producciones Anarquía, para Ganesis Pudicioso, casitas por Lével, calaverudos, y para los locos de Sanitre, Sonido Pueblo, al Salón Los Retis, Panelo 97, Publicidades Hernández, para Sonido súper cuacho, corre que corre, Panela, maniáticos 13, aunque Venezuela, Patachín, el Gabo Huevo, el Mandule, el Papa Borrego, y yo con Coli, Teodoro y Echeva Están sabando Vamos a Nicaragua Que hoy nos acompaña Siempre con la paña La bella chispita Toda la gente De Azteja Digital Baila 97 Y cabalga el saño Yo no sé por qué Y sabes Para Chocos del barrio Que la cruz al menos bueno que a ti Para Pedro Para Chino Picas Allá en el cielo Hernandito Peloteo Para el 97 Saludos Marisol Vázquez La familia Vázquez Familia Andana Para Cami Braco Alini la bella Sonido latinlumba Y ahora pepino Y ahora pepino Y ahora pepino Para Chino Picas Para Chino Picas Para Chino Picas Para Chino Picas Y el famoso Chema Es que yo te trate como tan Nenita Red Para Para Toda Azul y Terce De parte del bebé Para Marte, Cusano, Giovanni y César La miro por mi la niña Tóxica Desde la 20 Y ya no me embarques Así estamos muy bien Patrocinadores Daniel Somerio, Gallo Sánchez Alexa Guzmán La loca Rubén Mejía, Chaparrita El sonido Cali Patrocinadores Esta noche Gracias Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Bueno, pues seguimos avanzando De ese lado Ojalá que se la siga pasando Súper bien Bueno, pues ahorita Nos vamos a echar un tema Chau Chau